En Cataluña supongo que como el resto, en Euskadi, en el resto del Estado español conmueve, es inesperado que un territorio que es teóricamente español, la 53 provincia española, una colonia pendiente de descolonizar, pues de repente se deje, se haga esta entrega a Marruecos. Esto, combinado con la guerra que se inicia en aquel momento, conmueve a la sociedad, especialmente a una sociedad española donde el dictador justo murió en el 75. Entonces, ¿qué pasa? Os puedo hablar más de Cataluña, todo y que pienso que debe haber una similitud. En Cataluña, ya hacía tiempo que cuando los estudiantes en su carrera mostraban una afinidad, entonces rojillas, que les llamaban, eran destinados a hacer su servicio militar en el Sáhara Occidental, como castigo. Esto empezó justamente con este tipo de gente, gente sensible, a darse cuenta de lo que estaba pasando allí. Justo al empezar, tenemos la experiencia que justo en el año 1977, ya tenemos unos compañeros, concretamente uno consigue un pase de periodista y se enlucra dentro del ejército y sociedad saharaui, que en aquellos momentos estaban en lucha y empiezan a legarnos noticias. ¿En qué se trasluce esto? Pues en que gente joven, concretamente algunas enfermeras, bajaron allí a trabajar y esto empezó a sensibilizar a la población. En el 79 ya pudimos sacar unos cuantos niños, entonces ya habían hecho el éxodo hacia el sur de Argelia, los territorios donde están ahora los campamentos y se pudieron traer aquí unos cuantos niños, unos cuantos niños, una cosa muy experimental, pero bueno, fue el inicio de una, entre comillas, cooperación con el pueblo saharaui. A partir de aquí hubieron las luchas de muchos ciudadanos, unas acampadas que seguramente recordaréis por reclamar el 07, estas acampadas que se reclamó el 07 para cooperación, luego se transformaron en el 1%, el 7% era para cooperación y el 3% para tratados en el tema de paz. Aquí empezaron a surgir la cooperación en Cataluña. Concretamente, recordamos que lo primero que se mandó fueron camas para los heridos de guerra y enfermos. A partir de aquí, pues la gente se organiza, fue lo que todo el mundo conoce como ACAPS, no sabían cómo llamarse, asociaciones catalanas, amigas del pueblo saharaui, y se empieza a establecer estos lazos que a través del tiempo han ido organizándose. En aquel momento no se puede hablar de una cooperación organizada, lo que sí ha sido que el tiempo los ha ido transformando. Hubo unos tiempos en que la cooperación estuvo bien, o bien al 7%, luego se pasó al 1% y se pudieron hacer cosas importantes. Con el tiempo, esto ha decaído y esto ha pasado muy especialmente en Cataluña, también por motivos políticos, pero en el resto de España también. La cooperación pasó por ayudar primero a las cosas básicas, que eran escuelas y dispensarios, y cosas del ámbito sanitario, para posteriormente reorganizarse. ¿En qué se reorganizó? Pues en coordinarnos a nivel de todo el Estado y organizar caravanas de ayuda humanitaria. Posteriormente, un proyecto llamado TARBIAS, este proyecto ayuda y mantiene a los niños una comida diaria a los menores de 2 a 6 años que van a las guarderías. Con esto se mantiene varias cosas. Primero una comida diaria, pero luego los equipos sanitarios que bajaban en práctica general para practicar vacunaciones, no encontraban los niños, porque los niños estaban dispersos jugando. En cambio, si los niños están en la guardería, en la tarbía, los equipos sanitarios pueden hacer un seguimiento y ejercer el seguimiento de vacunas y campañas. Por otro lado, con este proyecto se han hecho, en lo que se ha podido, proyectos de microcréditos para mujeres, donde se han beneficiado especialmente madres jóvenes, que mientras tienen los niños en la guardería, ellas han podido ejercer y formarse en distintos campos. Este tipo de proyectos sí que se hacen en Cataluña, pero se han generalizado. Y yo creo que esto es lo que hemos madurado todos. No podemos pensar que cada uno hace lo que en su comunidad piensa o lo que un ayuntamiento se hermana con otro. Hay que ver que es un pueblo y que un pueblo tiene unas necesidades. Y la cooperación es contar con la gente que está viviendo allí. Y ellos son los que nos tienen que mandar sus necesidades. En Cataluña, en el tiempo del tripartito, trabajó muy bien la solidaridad. Se hicieron planes de cooperación. Se ordenó y se cualificó en cualidad. Esto permitió que en Cataluña se pudiera hacer un eucoco, que en Cataluña se pudieran hacer proyectos con una dignidad y unas propuestas que a todos nos animaban. Pero a la entrada en el Parlamento, en la Generalitat de Cataluña, convergencia y unión, esto ha cambiado mucho. El lobby marroquí en Cataluña es poderoso. Estamos a cooperación cero, pero cero, cero, cero. Con lo cual, todo y ser, a través del tripartito, un territorio prioritario, continúa prioritario, pero cero patatero. Entonces, lo que no entendemos es que si hay un cero para presupuestos de cooperación, se siga manteniendo una cooperación con Marruecos. El pueblo tiene todo el derecho a recibir esta cooperación, pero hay que hacer un análisis, hay que decir algo. O sea, y los derechos humanos, y el respeto. Una contraparte que tiene que responder a esto. Nosotros estamos de acuerdo en que se haga cooperación con todos los pueblos, por eso somos solidarios, pero según con quién. O sea, lo que tú no puedes hacer es saber que hay un pueblo ocupante de otro pueblo, hacer unas aportaciones importantes sin pedir nada. A cambio, pensamos que el respeto a los derechos humanos tendría que estar ahí, respetar las fronteras del Sáhara Occidental tendría que estar ahí, tendría que respetarse el vacío que se está haciendo de sus riquezas naturales. Todo esto hay que ponerlo encima de la mesa. Yo puedo cooperar contigo, pero te exijo unos criterios dignos para ser merecedor de esta cooperación. No nos parece lógico, ni justo, ni moral, ni ético. No puede ser, la cooperación no es esto. La cooperación es respetar la dignidad de los pueblos a petición de lo que ellos nos piden, ser consecuentes, pero sobre todo con una ética y no dar y luego vender encima armas. No nos conformamos con que de vez en cuando nos den un pequeño proyecto y a la contraparte que puede ser marruecos, pues les vendan armas o ayuden a crear empresas que en el fondo están expoliando las riquezas naturales del Sáhara Occidental. Gracias. Gracias. Gracias.